Te damos la bienvenida a la emocionante travesía de Loki de FBM. Prepárate para embarcarte en un viaje espiritual junto a la misteriosa tortuga serpiente en busca de buena fortuna y tesoros ocultos. Esta tragamonedas de 5 carretes y 3 líneas de pago te llevará a un mundo donde los símbolos como la flor de loto dorada, el pesco y dorado y la lámpara dorada te guiarán hacia la riqueza y la prosperidad. Cada giro es una oportunidad para sumergirte en la cultura china y ganar fabulosos premios mientras te dejas llevar por la sabiduría de la tortuga serpiente. La tortuga serpiente es la protagonista de Loki Yi y así podrás obtener símbolos de la tortuga serpiente en una línea de pago activa, desatarás su poder y serás recompensado con tesoros invaluables. Además, los símbolos de comodín representados por la serpiente dorada te ayudarán a formar combinaciones ganadoras al sustituir a otros símbolos de los carretes. Pero eso no es todo, porque también encontrarás la función de Luke Has Arrived. Esta función te otorgará uno de los tres premios, la activación del Yin-Yang Link, otros giros gratis o un gran premio. No esperes más, visita tu caliente casino más cercano, descubre Loki Yi y sé testigo de la sabiduría de la tortuga serpiente mientras buscas tesoros ocultos y prosperidad en esta emocionante tragamonedas. La buena fortuna te aguarda. ¡Gracias! ¡Gracias!